Hombre, se nos queda un poco mal sabor de boca por cómo se ha producido ese empate, ¿no? Yo creo que, viendo un poco los 90 minutos, el equipo ha hecho méritos para llevarse los tres puntos, ¿no? Lástima de esa jugada que, bueno, sabíamos que era uno de sus puntos fuertes, pero no hemos podido defenderlo bien. Pero bueno, es una pena, ¿no? Porque prácticamente te veías con los tres puntos, pero bueno, también hay que sacar una lectura positiva porque el equipo yo creo que ha dado buena imagen, ha trabajado durante los 90 minutos y, bueno, es lo positivo de este encuentro, ¿no? Sí, ellos son un equipo muy compacto, que juntan mucho las líneas, presionan arriba y la verdad es que dificulta un poco, pues, ese juego, ¿no? Luego, a partir de la mitad de la primera parte hemos empezado a tener un poco más el balón, a llegar un poco con más claridad y el segundo tiempo yo creo que ha sido nuestro, ¿no? Pero bueno, ya te digo, una pena por una parte porque nos veíamos yo creo que ya con los tres puntos, pero bueno, yo creo que hay que quedarse con la buena imagen del equipo. Yo tampoco recuerdo ninguna ocasión de ellos así muy clara, ¿no? Sí que creaban un poco incertidumbre a balón parado y son muy fuertes en el juego aéreo, pero bueno, nosotros yo creo que sobre todo en el segundo tiempo hemos tenido ahí más claridad, arriba y bueno, una pena, ¿no? Otras veces entrarán y nos llegaremos los tres puntos, pero esta vez no ha sido posible. Me encontré bien físicamente, mucho mejor, bueno, intenté hacer mi trabajo, bueno, me encontré bien, entonces pude ayudar a Totti oficialmente por la banda, bien. Sí, bueno, una pena porque el partido lo teníamos, o cogemos un gol, un fallo nuestro, o qué pena porque al final el partido creo que lo podemos ganar. Claro, claro, que yo creo que he hecho un buen partido y voy a intentar seguir así para que el míster me ponga la semana que viene. Bueno, la verdad es que me voy con la sensación de que si hubiera estado un poco aceptado, quizás se hubieran ido con tres, pero bueno, hay que seguir trabajando y nada. No estamos contentos con el resultado, pero bueno, mantenemos a la misma distancia y entre lo que cabe un buen resultado. Nada, me he encontrado bien, lo que pasa es que no he estado acertado de cara a puerta, si estoy un poco acertado, la primera jugada a Quint solo lo dejo solo y luego la que me da él a mí no hubieran metido y, lo que te he dicho, se hubieran ido con tres. Sí, eso, me he encontrado a gusto, me he encontrado bien, pero lo que pasa es que luego no finalizo, entonces me voy con una muy buena sensación. Sí, me vino muy fuerte, entonces no me dio tiempo a acomodarlo bien y bueno, contento. Sí, creo que lo pusimos todo para ganar el partido, ocasiones, juego e intensidad, pero bueno, como tú dices, este partido no ha querido entrar a la pelotita y ha sido esa la diferencia. Sí, los primeros 20-25 minutos, como tú dices, que nos presionaron bien, no nos dejaron sacar la pelota y bueno, nos sentimos un poquito incómodos cuando no podemos sacarla desde atrás, pero bueno, ya después empezamos a hacer nuestro juego, empezamos a hacer nuestra jugada y creo que hemos hecho mérito para llevar a los tres puntos. No, yo creo que el equipo ha hecho buen partido, hay que quedarse con las sensaciones que hemos tenido en el campo, que han sido buenas, no se ha podido ganar contra un buen rival, el segundo de la categoría, y hay que pensar, bueno, que seguimos la misma distancia del segundo y que tenemos que seguir la misma tónica que llevamos. Sí, la verdad es que hemos hecho un partido muy serio, ¿no? Yo creo que ellos casi no han tenido ocasión ir de gol, la gola este ha intervenido muy poco y bueno, al final nos vamos con un mal sabor de boca y no han podido sumar los tres puntos, ¿no? Sí, la verdad es que el portero era bastante grande, el tiro no iba muy bien, pero bueno, al final he tenido la suerte de que me ha quedado el balón franco y bueno, he tenido la suerte otra vez de marcar el gol. Sí, la verdad, sobre todo en la primera parte, ¿no? Llegaba al fondo de banda, pero bueno, los centros no eran buenos, me salían casi todo raso y bueno, al final en la segunda parte me he encontrado un poquito mejor con los centros, pero bueno, hoy no ha sido el día de poner grandes centros, pero bueno, hay que seguir entrenando y mejorando esa paleta. Bueno, nosotros lo vemos tranquilos, ¿no? Porque estamos en una zona que ahora mismo es privilegiada, tenemos que seguir así y no relajarnos, como nos ha pasado hoy, no hemos podido sumar los tres puntos, pero bueno, la distancia ya sigue ahí y tenemos que seguir sumando, ¿no? Para mí sí, para mí hay que pensar que viene aquí un equipo bastante fuerte, segundo, y yo pienso y no encuentro suyas ocasiones claras, ¿no? Creo que ni por juego ni en falta hacen nada y luego pues mira, un gol en el 80 hace que salgamos con la cara de tonto. Pues sí, había que ver que ellos, pues bueno, tienen ese fútbol muy intenso que cuesta mucho, ¿no?, jugarle. A raíz de quitarnos esa presión, cosa del 20-25, creo que hemos jugado bien, creo que el Cádiz ha entrado por fuera y bueno, yo creo que se van ellos con un punto que para mí no es justo. Ahora mismo yo salgo con la cara de tonto, eso está claro, pero bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy serio, para mí es un paso más jugar contra equipos que puedas jugar en un play-off perfectamente y que vienen aquí y no te crean nada, ¿no? Y para mí es un síntoma bastante bueno. Gracias.